bienvenidos locos y locas del baile somos el de lourdes os vamos a enseñar 5 trucos para vuestras vueltas chulísimos que vais a flipar truco número 1 vuelta de la mujer con alante hacemos 1 2 3 4 hemos preparado esta vuelta y ahora haremos 5 6 7 y la mano directamente 8 detrás de la nuca para que ella lo entienda bien 1 2 3 lo preparamos ahora giramos 5 6 pero esta mano manténla aquí arriba en esta línea de su cabeza si la pones para allí seguirá girando para que ahora podamos marcar este alarde además de esto también tendremos que girar la mano 1 2 3 preparamos 5 6 y extendemos sin despeinar la chica y vamos haciendo básico deslizando la mano 3 4 número 2 vuelta con bufanda la chica ahora haremos básico primero 1 2 3 4 5 6 7 8 y ahora esta vuelta con la mano izquierda vamos a subirla un poquito y dejarla a la altura de su cuello mientras con la mano derecha marcamos esta vuelta mira hacemos así 1 la mano la dejamos cogida todavía aquí en su cuello y ahora vamos soltándola poco a poco y dejamos que deslice por su brazo haremos 1 2 3 4 5 6 7 8 indicamos 1 la mano que se queda en el cuello 3 4 5 6 7 8 una vez más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, preparamos un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número 3. Vuelta de la mujer con alarde al hombre. En esta cajita de aquí tienes el básico y también las vueltas de la chica. Y 1, 2, 3, preparamos la vuelta de la chica y ahora marcamos 5, 6, mantén la mano arriba con la palma hacia arriba y el codo hacia abajo. Parte 7, 8, alarde hacia mí. Y ya 1, 2, 3, 4, repetimos 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. ¡Este vídeo está que arde! 4, por fin el chico va a hacer una vuelta. Así que vuelta de chico cambiando la mano con la espalda. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, preparamos para marcar una vuelta, pero esta vez la vamos a dar nosotros. Ahora giraré hacia mi izquierda, pero fíjate que haremos 1 y la mano derecha irá a coger la mano izquierda de la chica, mientras voy girando y la vuelvo a cambiar por la espalda. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fíjate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, además 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Vuelta dos manos de la mujer. Ahora haremos 1, 2, 3. Ese básico. 5, 6, 7, 8, prepara las manos. Y ahora con las dos manos arriba, 1, 2, 3, 4. Hacemos girar con las dos manos. lo vamos a hacer otra vez. Directamente ya. 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando lleguemos este 4, las manos las colocaremos por encima. Repetimos otra vez. Haremos 1, 2, 3, asaltamos un momento y las colocamos por encima de la muñeca para bajarlas ahora. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 18, 19. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado, eh? Vamos, suscríbete ya. Gracias por ver el video.